Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos con una nueva noticia. Un youtuber pierde miles de suscriptores por su inaceptable comportamiento. Efectivamente, ha hecho unas declaraciones, ha hecho un comentario en Twitter que no ha gustado ni un pelo a sus suscriptores y ya tiene más de 10.000 perdidos, efectivamente, y cada día más. Este chaval que tiene 26 años, se llama John Tron, tiene cara pan de hogaza y además parece que siempre está comiendo croquetas de jamón, pues bueno, ha hecho unas declaraciones que no han gustado nada y que ahora está pagando las consecuencias. Yo creo que es poco lo que está pagando estos comentarios que ha hecho, que no voy a decir en absoluto están fuera de lugar. Una persona pública con más de 3 millones de suscriptores no puede salir diciendo en la red cualquier cosa, porque tiene mucha influencia. Siempre lo he dicho, la gente con influencia, la gente pública, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y lo que piensa. Porque tiene muchos seguidores, ¿no? Y esto es un poco complicado, es un poco complicado. En definitiva, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque encima es que el chaval tiene raíces iraníes y húngaras, con lo cual yo creo que ahí está chocando un poco todo. ¿Eres racista, pero de quién? ¿De tu familia? ¿De tus abuelos? ¿De tus tatarabuelos? ¿De quién eres racista? Melón, que eres un melón. Además, con esa barba que parece, yo que sé, ¿qué queréis que os diga? Iba a decir una barbaridad. Pero bueno, da igual, no importa. No se pueden consentir este tipo de comportamientos ni de comentarios bajo ningún concepto. Está muy bien que baje de suscriptores. Debería ser castigado más duramente por alguna institución, por quien sea, por lo que sea, o por YouTube directamente, que le cierren la cuenta, o que pierda a todos los suscriptores y no gane ni un pavo. Y, efectivamente, cero, a trabajar, a picar piedras y a ganarse la vida. Porque, oye, vamos a ver, tío, un poquito de por favor, un poquito de por favor. Un saludito, amigos y amigas. Lele, lele, a suscribirse y nos vemos en la siguiente. Vale, a seguir. Con Dios. ¡Adiós!